hola hola qué tal amigos de nueva generación tv yo soy alberi lisa vilorio y estoy súper contenta porque este programa mi revista semanal como yo siempre le llamo nueva generación tv está cumpliendo su décimo tercer aniversario para mí es grato saber que son 13 años ya en el aire gracias a su productora general de ajelis rodríguez la cual me dio el apoyo durante casi dos años consecutivos estar sábado tras sábado a través de las pantallas del canal rnn llevándoles a ustedes toda la diversión que brindamos en este espacio música deporte entretenimiento humor cine farándula de todo un poco para mí son ustedes más que una familia siempre estaré agradecida el productor ángel acosta que me recibió con los brazos abiertos estoy súper contenta y sé porque estoy segura que no solamente van a ser 13 años de aniversario no van a ser más todavía siempre y cuando dios el señor así lo desea a las helis un fuerte abrazo porque el programa ya no solamente es nacional sino también internacional para todos los eeuu que sigan cumpliendo muchos años más llevándoles al público el mejor entretenimiento de los sábados ya ustedes saben bendiciones para todos y quédense en sintonía con nueva generación